¿Tiene otra reforma, la reforma laboral de Mar? ¿Ya sabemos de la reforma laboral? ¿Qué va a pasar con ella? Pues doctor Fernando, reforma laboral que tiene preocupado a todo el país, y no sería para menos, trae una cantidad de situaciones que pondrían en peligro la estabilidad de la contratación en Colombia de parte de los privados. Entre otras cosas, la reforma que presenta la señora ministra Glorínez Ramírez indica, por ejemplo, que hay que reglamentar el trabajo en las plataformas digitales del Partido Comunista. Muy bien, para que nos vamos entendiendo. Es importante, sí, sí, sí. El trabajo en Colombia en manos de una comunista, que si es ortodoxa, comunista, querrá destruir toda la empresa privada colombiana. Destruir los medios de producción para convertirlos en medios de producción del Estado. Exactamente, exactamente, de manera que no nos sorprenda eso. Bueno, ¿y esta señora ahora qué está proponiendo para acabar con la inversión en Colombia y para acabar con el trabajo legítimo en Colombia? Pues, uno de los primeros temas tiene que ver con la estabilidad laboral que tendrá todo ciudadano en el trabajo que le ofrezca un privado. Y esa estabilidad laboral pasará porque el contrato deberá ser a término indefinido. Esa será la generalidad, a término indefinido. Y no se admitirá. No habrá contratos a término fijo. No los habrá, solamente de manera excepcional, dice ella. Y por lo pronto, todos serán a término indefinido. Pero además, se va muy duro contra las plataformas digitales que hemos llamado y que conocemos todos en el mundo como plataformas de economía colaborativa, de las que ya hablamos aquí. TV, Uber, Cabify, Delifast. Ese tipo de plataformas terminan en un problema tremendo porque lo que dice la señora ministra es que el algoritmo, el computador, el sistema, la mente programada que tiene cada una de estas plataformas, se convierte en empleador y que en ese orden de ideas se cumplen las premisas de lo que significa el empleado. Tiene una subordinación, tiene una prestación personal y, por supuesto, tiene un salario. En ese orden de ideas, las plataformas se convierten en empleadores directos. Pasan de ser intermediadores entre el cliente y quien ofrece el servicio a convertirse en empleadores. Yo no creo que las plataformas estén dispuestas, por lo menos en Colombia, a ceder y a decir, sí señora, yo le voy a pagar seguridad social a todos los que están empleados conmigo o los que utilizan mi plataforma y les voy a pagar reconocer 60 días, prima y servicios. Yo no lo creo. Creo que va a acabar con las plataformas. ¿Cómo hago para mantener una disciplina laboral y para saber quién está trabajando conmigo y quién no está trabajando conmigo? Cuando la gente que trabaja conmigo está a distancia, con una bicicleta o con una motocicleta o con un carro, prestando unos servicios que se les remuneran adecuadamente. Y hay mucha gente que está ganándose el plan legítimamente con estas, gracias a estas plataformas. Entonces, pues de aquí en adelante, adiós plataformas. De manera que los envíos que recibíamos, gracias a una compañía importantísima en esta materia, que nos tocaba el portón de la casa y nos entregaba lo que habíamos pedido, pues ya eso no será posible. Ya será muy difícil, por supuesto, y fue la plataforma precisamente, doctor Fernando, la que le ayudó tanto a Colombia en momentos de pandemia. Me refiero, por ejemplo, a RAPI, por supuesto, que es una de las más importantes y que tendría serias dificultades con esto. También viene en esta reforma el trabajo dominical y la jornada nocturna. Ella dice que se tiene que remunerar con un recargo del 100% sobre el salario ordinario en proporción con las horas laboradas. Actualmente ese recargo es del 75%, ella lo propone para el 100%. Y ese periodo de trabajo nocturno se comprende entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Ese es otro asunto que viene al problema. Ella dijo una cosa que me llama la atención, escuchémosla. Ella dice que es mejor tener de cada 4 empleos uno solo que de todas las garantías. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra. Un trabajador, que una trabajadora sepa que vaya allá y que un empleador sepa que cuando va a generar un trabajo, tiene que generarlo con unos mínimos niveles de estabilidad. En vez de poner 3 o 4, pues que coloque uno, pero que lo coloque bien. Es decir, aumentamos empresas, las consolidamos, pero sin precarización laboral. Ese es el objetivo central de la política pública que nosotros queremos establecer. A ti me llama la atención que definitivamente, doctor Fernando, el modelo es comunista, porque el comunismo en el modelo laboral no solamente elimina la propiedad privada, elimina los medios de producción para pasarlos al Estado, sino que también busca eliminar la diferencia de clase social en el trabajador y de esa manera pues todos quedan en igualdad de condiciones. Qué horror, qué horror, por Dios. Qué horror lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar. Y la reforma laboral trae esas cosas. Fenalco ya lo advirtió, ¿no? Claro. Fenalco ya dijo que esto pues va a ser un atentado contra el trabajo de los comerciantes y muchas empresas, imagínese usted pues lo que va a pasar con los hoteles, lo que va a pasar con los restaurantes, lo que va a pasar con la gente que tiene empleados en Colombia y que da unos salarios razonables. Entonces, en lugar de combatir la informalidad que es el problema, lo que va a hacer es apoyar a la gente para que sea informal, que cada uno salga a rebuscarse como pueda, el pan de cada día, porque ¿quién va a dar empleo en Colombia en estas condiciones? Pues el cálculo de ella es que no importa. De cada cuatro, si uno está en estabilidad laboral, los otros tres pueden irse a la casa a ver para el techo. Ay, qué horror, qué horror esta señora. Ave María, bueno, es el Partido Comunista, son los comunistas haciendo lo que los comunistas saben hacer. Yo creo que este es un cambio, pero para peor. Ese es el cambio, es un cambio para una situación aún más grave, más maloliente, más maluca y ciertamente sumamente complicada. Se les cae el discurso, se muestra su cinismo, su doble moral. Todo eso es verdad. La pregunta es ¿pierde gobernabilidad? Yo creo que sí, yo creo que pierde gobernabilidad. Pero ¿pierde gobernabilidad tanta como para que no le vayan a aprobar las reformas en el Congreso? Esa es una pregunta distinta. Y yo creo que aquí hay que mirar dos cosas, las dos caras de la moneda. Primero, ¿por qué el Partido Liberal y el Partido Conservador y el Partido de la U están en la coalición de gobierno? Primero, porque son partidos desideologizados, perdieron su ideología, sus principios. Segundo, porque están controlados por los parlamentarios. Y ese control por los parlamentarios hace que sea el interés individual de esos parlamentarios, pensando en su propia reelección, en la futura reelección que tendrán, lo que termina moviendo la decisión del partido. Y por eso el Partido Conservador, el Partido de la U se han vuelto partidos de gobierno. Punto. No importa quién sea. Incluso un tipo como Petro y terminan en la coalición de gobierno. Dicho esto, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que esos parlamentarios estén ahí? La respuesta es muy sencilla. Ellos creen que el apoyo del gobierno les va a dar acceso a entidades públicas, a su contratación y a su burocracia. Y que esa contratación y esa burocracia en las entidades públicas que ellos controlan les va a permitir, les va a facilitar su reelección. Y para eso, además, termina siendo fundamental las elecciones de octubre. Esas elecciones son claves. Para esos parlamentarios, todos saben que tener gobernadores o alcaldes amigos, o ojalá gobernadores y alcaldes amigos, les ayuda a reelegirse. ¿Pensarán entonces que este es el momento de romper con el gobierno de Petro? Yo creo que no.